Hoy el Partido Socialista nos pide técnicos de juventud para los ayuntamientos en forma de mancomunidad dirigidos por un observatorio para hacer políticas de juventud. A lo más puro estilo Inigo Erejón, crear asociaciones de cinos, clubes de montaña, juveniles, espacios culturales, una estructura económica autónoma para acoger a los cuadros militantes y refugiados cuando pierdan las elecciones. Me encanta ver que el Partido Socialista se esté preparando para perder las elecciones. Y es que ya no hay sitio, calle o barrio o institución de la sociedad civil donde vaya Pedro Sánchez y no salga bucheado. Y por eso hoy el Partido Socialista nos pide crear su refugio, una posible salida. Técnicos de juventud en los ayuntamientos de forma de mancomunidad dirigidos por un observatorio para hacer políticas de juventud. ¿Y qué políticas de juventud son ustedes las que quieren que se hagan en estos ayuntamientos? Pues bueno, vamos a ver cuáles son las políticas de juventud que quiere el Partido Socialista. Hace unos meses, quiero recordar que fue por marzo, trajeron aquí una proposición de cultura juvenil que decía textualmente. La cultura es un elemento clave para poner en cuestión los valores que nos enseñaron nuestros padres. Estas son las políticas de juventud que quieren implantar cuando les echemos del gobierno. Enseñar a los jóvenes a renegar de lo que nos enseñaron nuestros padres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de los valores que defiende nuestra sociedad. Pues bien, con nosotros no cuente. Nosotros queremos enseñar a nuestros hijos lo que enseñaron nuestros padres. Así que estas políticas de juventud que ustedes nos traen no las apoyamos. Pero más. Hace unos días aprobaron en el Consejo de Ministros la Estrategia Juventud 2030. Leo textualmente, a ver si soy capaz. La Estrategia de Juventud 2030 se enmarca en la Agenda Global de Juventud para garantizar el abordaje integral de los problemas que afectan a la adolescencia y juventud, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales, intersexuales y queer, LGBTIQ, los derechos de las mujeres, la violencia de género, la discriminación por motivos raciales y étnicos, el reto demográfico y el cambio climático, entre otros. Estas son las políticas de juventud que quiere el Partido Socialista. Es decir, ni educación, ni formación, ni empleo, ni vivienda, ni familia, ni siquiera ocio, deporte, salud, transporte, movilidad, futuro. No, el Partido Socialista piensa que la mejor estrategia de juventud para los jóvenes, lo que necesitan todos los jóvenes y lo que están pensando todos los jóvenes, y por eso vamos a poner unos técnicos en los ayuntamientos, son los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos sexuales, reproductivos, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales y intersexuales, queer, LGTBIQ, los derechos de las mujeres, la violencia de género, también se pueden poner puntos en los textos que ustedes hacen, discriminación por motivos raciales, étnicos, reto demográfico, en fin, yo no sé en qué mundo viven. Miren, los jóvenes quieren empleo, vivienda, quieren familia y quieren prosperidad, eso es lo que quieren los jóvenes. Miren, los jóvenes quieren tener una educación y una formación de calidad, que los prepare para el mundo laboral, para poder emanciparse, pero emanciparse de ustedes y emanciparse del Gobierno, no tener que depender de ningún Gobierno, de ningún Estado que les ayude y poder ellos crearse su propia prosperidad. Ahora, empleo, esa es la mejor política de juventud. Miren, dicen ustedes, la presente estrategia persigue promover un nuevo contrato social que garantice el derecho efectivo de la juventud a diseñar y desarrollar sus propios proyectos vitales, proporcionando las condiciones para su plena inclusión social dentro del modelo socioeconómico igualitario, justo y sostenible para los seres humanos y el ecosistema. Miren, familia, familia es lo que quieren los jóvenes. Ese es el mayor proyecto vital posible. Ese es el mayor proyecto vital posible. La familia es la base de nuestra sociedad, es el pilar donde se funda todo. Es la familia donde nos desarrollamos como verdaderas personas libres iguales. Y esa es la mejor política de juventud. Y para eso no necesitamos que llenen los ayuntamientos de nuestra región con unos técnicos, con una mancomunidad y con un observatorio que nos enseñen a hacerlo. Miren, en fin, como se pueden imaginar desde Vox, vamos, estamos muy contrarios a esta propuesta y a este tipo de propuestas. Y además les decimos al Partido Popular, esto les pasa por hacerles caso. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar el Consejo de la Juventud. Cerrar la Dirección General de Juventud, que ya nos han dicho que no valen para nada. Es lo único que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho la izquierda. Que esa Dirección General no vale para nada. Ciérrenlo y las políticas de juventud que se tomen en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Es verdad, usted ha traído aquí varias propuestas de juventud en esta legislatura. Trajeron una de empleo que vino a decir que lo solucionaba con empleo público. Trajeron una de cultura que es lo que he explicado, que viene a decir que tenemos que relegar de nuestros principios y nuestros valores. Y traen ahora una que viene a decir un chiringuito en todo su nombre. Técnicos de juventud, que esto es lo que va a solucionar todos los problemas de los jóvenes. Miren, nosotros hemos traído una rebaja del ITP para que los jóvenes puedan acceder a comprar una familia. Nosotros en el Pacto de Presupuestos metimos un plan para vivienda joven. Nosotros en todas las propuestas que hemos traído aquí de bajada de impuestos y reducción de gasto, estas son propuestas que afectan directamente a los jóvenes. Nosotros hemos traído propuestas también para conseguir la verdadera gratuidad en la educación, que esa es la medida que más afecta a todos los jóvenes. Que vengan ahora. Pedimos que se aporte la formación profesional. Hemos traído muchas propuestas aquí que votaron ustedes todos en contra, para que la FP, el bachillerato, la educación infantil... Y me vienen a decir que nosotros no luchamos por los jóvenes. Son ustedes los que no tienen ni idea de lo que quieren los jóvenes y los que no trabajan por los jóvenes. Y señores del Partido Popular, de verdad, es que es que le está bien empleado. Esto se lo merecen. Se lo merecen como todo porque a esto les da la mano y le cogen el brazo. Lo que tienen que hacer es menos discursitos valientes y creérselo. ¡Créérselo! Pero no aquí en las tribunas, sino en el Consejo de Gobierno, donde toman las decisiones, cuando hacen los presupuestos. Cierren todos estos chiringuitos y estos organismos, pero háganlo de verdad. Tienen nuestro apoyo. Ya les digo yo que si cierra el Consejo de la Juventud, no me voy a quejar. Muchas gracias. Gracias.